de las últimas horas se trata de una violenta explosión de un vehículo cargado con productos a base de pólvora esto ocurrió en el municipio de San Juan Zacatepeque si lamentablemente varias personas terminaron en el hospital producto de la onda expansiva la periodista Mabel Saucedo le da el seguimiento a esta noticia basada específicamente en el estado de salud de las personas que resultaron con quemaduras gracias compañeros y televidentes es que dando seguimiento luego de la explosión registrada en San Juan Zacatepeque se ingresaron tres personas hacia la emergencia del hospital Roosevelt y por ello el director Marco Antonio Barrientos nos dará los detalles doctor cómo se encuentran esas personas cómo ingresaron y cuál es su diagnóstico a este momento buenas tardes sí como no hoy por la mañana recibimos tres pacientes procedentes de la aldea Pazahoc de San Juan Zacatepeque es una acuetería o una explosión y recibimos tres pacientes dos masculinos y uno femenino uno de los pacientes masculinos de 45 años viene con el 40 por ciento de quemadura en la superficie corporal si está delicado es un paciente que aún persiste en el área de shock y está en ventilador mecánico otro caballero de 54 años de edad él tiene más o menos el 14 por ciento de superficie corporal afectada él está bastante tranquilo a incluso él traía un golpe un trauma cráneo encefálico grado uno pero él está muy estable muy tranquilo esperamos tenga una muy buena evolución y una dama de 37 años de edad con el 9 por ciento de superficie corporal afectada también estable tranquila ambos pacientes están esperando los últimos dos la dama de 37 del caballero de 54 pendientes de subir hasta las operaciones para lavado y de abriamiento de de las áreas quemadas verdad ahora el caballero de 45 años que está en el área de shock él sí primero debemos estabilizar 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 ya sabiendo que está estable hemodinámicamente respiratoriamente podríamos subirle a sala de operaciones pero doctor en ese caso pues también tenemos conocimiento que durante el fin de semana ingresaron niños por quemaduras de pólvora sí vea ayer por a lo largo del día recibimos dos chamacos en la emergencia de pediatría uno de ellos pues quemando uno de estos chiltepitos este saltó tiró chispas y le lesionó el ojo afortunadamente nos informaron no fue nada serio y otro chamaco que quemando un volcancito también tuvo quemaduras en la mano son los dos que recibimos ayer pero tranquilos estables durante el fin de semana recibieron por la quema del diablo algún paciente gracias a dios no gracias a dios este año no recibimos ninguno el año pasado recibimos cinco pacientes producto de quemaduras por estas actividades pero este año a dios gracias ninguno cero pacientes ellos los dos niños y los tres adultos de hoy serían los primeros pacientes por esta temporada no lamentablemente no hemos estado recibiendo pacientes más que todo niños quemados ya por el uso de juegos pirotécnicos estamos estamos cargados el área de pediatría quemados tiene varios niños no sólo por por juegos pirotécnicos ha habido otros por agua pero sí se nos ha incrementado más o menos cuántos niños son los que han ingresado padre santo a lo que va de esta época tendremos unos 12 niños aproximadamente y las edades más frecuentes oscilan más o menos entre cuatro a siete años muchas gracias doctor por esta información y es que es importante también destacar que en ciudad vieja también sucedió otro incidente este fin de semana en donde gloria marina lópez godinez de 31 años de edad sufrió quemaduras en el cuello también en la cara y tiene trauma penetrante en el cuello según lo que ha informado el hospital de antigua ella se encuentra ingresada en este hospital en el hospital de antigua y también quedó ingresada a la pequeña niña mónica melisa cujuy lópez de tres años de edad ellas eran son procedentes del cantón de pedro y san pablo de san andrés istapa chimaltenango en la nena tiene quemaduras en grado 2 en el 12 por ciento de su cuerpo también se ha indicado que las partes más vulnerables más afectadas son su rostro el abdomen y también aparte de su de su brazo izquierdo entre lo cual pues esto es lo que podemos referir los tres pacientes que fueron llevados hoy desde san juan zacatepeque continúan ingresados ellos son manuel de jesús canel borrallo de 54 años de edad a aureliano chi de 45 años que es el que se el que está más grave y marta elizabeth chamalé chamalé de 37 años de edad que tiene un 9 por ciento de quemaduras en su cuerpo así que esta es la información que podemos actualizar relacionada a personas que han sufrido quemaduras por fuegos pirotécnicos así que con esta información en cámara bilar martínez retornamos al estudio principal hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando hablamos de pólvora y niños siempre debe haber un adulto atento a lo que está ocurriendo con los pequeñitos porque recuerde ellos son inocentes son bastante inquietos muchos de ellos son sumamente traviesos y es responsabilidad de nosotros los adultos cuidar la integridad de los niños no se ha perdido más en el punto de que está ocurriendo con los niños y ni siquiera ha perdido más en el de la gente siquiera que está ocurriendo sin gore.